Estoy enamorado Desde que yo te conocí Cuando toqué tu mano Sabía que eras para mí Tal como eres te soñé Pero jamás imaginé Que para siempre tú estarás Aquí Y tu forma de ser Me llenó de placer Y por fin ya soy feliz Te amaré Te amaré Por toda la vida estaré Te amaré Rendido por siempre a tus pies Te amaré Y aunque me muera te amaré Te amaré Te amaré Y el tiempo te va a demostrar Te amaré Que puedes conmigo contar Te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Ya verás Que bien la pasaremos Por el mundo de la mano Tú y yo Amando viviremos Las cosas bellas del amor Tal como ves Te soñé Te soñé Pero jamás imaginé Techat que para siempre Tú estarás Aquí Y tu forma de ser me llenó de placer y por fin ya soy feliz Te amaré, por toda la vida estaré rendido por siempre a tus pies Y aunque me fueras te amaré, te amaré Y el tiempo te va a demostrar que puedes conmigo contar Te amaré, yo te amaré Te amaré, por toda la vida estaré rendido por siempre a tus pies Y aunque me fueras te amaré Te amaré Y el tiempo te va a demostrar que puedes conmigo contar Te amaré